El elefante lloraba porque no quería ir a dormir. Duérmete, elefantito mío, que la luna te va a huir. Papá elefante está cerca, se oye en el manglar mugir. Duérmete, elefantito mío, que la luna te va a huir. Y el elefante lloraba con un aire de infeliz y alzaba la trompa al viento. Parecía que en la luna se frotaba su nariz. Y ahora a dormir. He dicho a dormir.